Hola, buenas noches, hoy puntuales, hoy es de esos días que pensamos que iban a pasar pocas cosas y creo que podríamos haber hecho, hemos hecho un programa de tarde, podríamos haber hecho otro, otro, otro y estar todo el día hablando porque realmente estamos en una situación curiosa, vamos a decirlo así nosotros le hemos denominado la desesperación de la izquierda porque o saben algo que no sabemos o realmente hay algo que no está yendo bien para ellos, vamos a darles incluso algún consejo porque pensamos que dentro de lo mal que lo están haciendo sabemos que dar consejos al gobierno a lo mejor a algunos se lo toma mal pero saben que en este canal no somos de ningún partido es una de las desgracias que tenemos y miren pues a lo mejor les decimos algún consejo que a lo mejor lo tomará bien vaya usted a saber o piensan que somos unos conspiradores extraños, en todo caso hoy tenemos nada más y nada menos menos que ocho titulares nos vamos a centrar mucho en España, vamos a empezar hablando obviamente de esa desesperación del gobierno, vamos a llamarle así, de la izquierda en general que parece cada vez más evidente, la podríamos subtitular incluso que Sánchez empieza a perder y el partido socialista empieza a desesperarse, muchos años, muchos cargos, lo íbamos diciendo hace meses que el problema de las elecciones municipales y autonómicas es que hay mucha gente colocada que se tendrá que empezar a buscar la vida y todo a pesar de la lentitud de Feijó pero es que el desespero es tan grande en el votante que parece que las cosas van a ser muy cambiantes vamos a decirlo así, incluso se habla en algunas encuestas, nosotros lo comentamos también hace días de que podría ser por primera vez en la democracia de este país que el PSOE no gobernara en ninguna comunidad autónoma ahí lo dejamos luego nos iremos a esa huelga del transporte que empezará el domingo domingo lunes, que empieza a preocupar a muchos sectores, sobre todo a los sectores de la distribución porque recuerdan la del año pasado, aquella que prácticamente se intentó apaciguar desde el gobierno con mentiras, con acuerdos raros, al final se pactó, pero al final parece que fue otra vez lo de siempre otro engaño en este caso a los transportistas que además han visto incrementar los precios como se imaginan todos ustedes, de una forma brutal y que parece que están cada vez en una situación más, también desesperada luego nos iremos a hablar ya de partidos, nos iremos a hablar de Feijó y su visita a las Américas dando barra libre a Ayuso, que parece que se convierte en la portavoz esto lo vamos a explicar también en la parte del PSOE porque el PSOE le está haciendo un gran favor, digamos vamos a decirlo así no tanto a Feijó, pero sí a Ayuso con estos ataques constantes, vergonzosos que vamos a comentar pero le está poniendo en eso que muchas veces hemos dicho en este canal en este país hay una cosa que nos jode bastante vamos a decirlo así, hoy vamos a tener un tono así, medio irónico, medio simpático o sea, que quien esté medio dormido, hoy le vamos a hacer que no duerma pues la realidad es que en este país lo saben somos muy así, de que nos sabe mal que se metan con alguien y cuando encima vemos los datos o nos explican que ese alguien tiene razón y ves que le acosan, etcétera pues nos cabreamos pues al final es lo que están consiguiendo hasta yo me he cabreado con el tema de Ayuso porque es que es bastante vergonzoso el ataque que ha habido y sigue habiendo todos estos días solo puede ser síntoma, como hemos dicho la desesperación de algunos que se ven en la puta calle luego nos iremos a pasear con el señor Iglesias que ha vuelto a quedar fuera de la universidad el pobre hombre qué mala suerte que tiene critica al presidente del tribunal este criticará a todo Dios, ya lo saben porque él se cree el más listo, el más guapo de la clase parece que no lo es sigue, por cierto, su guerra contra la que colocó suponemos a esta la colocó sin pasar por la cama a Yolanda y parece que está muy cabreado con ella Iglesias Pablo, coño haberle hecho un par de hijos y ya estaba la tenías controlada como a la otra es que a veces no piensas, Dios luego nos iremos a hablar de lo que queda vamos a llamarle así de Macarena Lona en esa entrevista en El País que no ha quedado ya ni de titulares vamos a decirlo así claro ha quedado diluido en una esquinita y parece que se está disipando el efecto Lona como la niebla nosotros insistimos si se acaba presentando a las generales sacará a sus dos, tres diputados parece claro veremos si llega o no llega a esa situación y en todo caso lo que irá desgranándose y eso sabemos que otros se van a cabrear unos se cabrearán por los consejos al gobierno otros se cabrearán por lo que decimos desde hace semanas de Vox pues que se irá diluyendo poquito a poco luego nos iremos a hablar de ciudadanos que parece que ya han decidido que el Congreso lo hagan el 9 y el 10 las campañas lo van a hacer en medio de fiestas entre las cabalgatas de Reyes y todas esas cosas divertidas y todavía nadie sabe si el regalito de Reyes va a ser que Arrimadas se presente o no se presente aquí lo hemos dicho en más de una ocasión si se presenta será un desastre si no se presenta será un desastre es lo malo de tener un partido a la deriva luego nos iremos un ratito pasaremos rápidamente por Cataluña para recordarte esas cosas curiosas pero para que vean que intenta volver ese cierto catalanismo interferente vamos a decirlo con el resto de España que a algunos les satisface y a otros ya hablamos aquí personalmente nos recuerda tiempos no muy democráticos vamos a decirlo así recuerdan que hace unas semanas unos días, perdón se presentó una candidata contra Garamendi contra el infable Garamendi nosotros comentamos la tal Virginia Guinda vicepresidente de la patronal de Fomento nosotros comentamos miren entre elegir blanco y negro pues Garamendi es muy malo vamos a decirlo así de claro y se ha hecho un comportamiento bastante negativo pues claro hoy ha aparecido de esas noticias curiosas no sé si se acuerdan ustedes de Elsa Artadi aquella chiquita rubia que en su momento de jovencita jugueteaba con el señor de las chaquetas aquel economista que estaba allí en Estados Unidos y no sé qué jugueteaba se imaginan no jugaban al parchís pero bueno pues que se fue de la política con una depresión recuerdan realmente se fue a la política porque estaba implicada en una investigación del tema de Rusia pero bueno dijo que estaba deprimida suponemos porque algún día va a acabar en la cárcel esta chiquita pero bueno la cuestión que es lo que importa pues la ha nombrado hoy asesora de Fomento la misma organización de la cual es vicepresidente quien va a competir con la COE o sea colocan a independentistas los que quieren quitar el cargo a Garamendi bueno no sé si esto lo ha hecho alguien con mala fe lo ha hecho para demostrar que quieren volver a ese catalanismo extraño por cierto el presidente de Fomento es un exdiputado que estuvo 30 años viviendo en la política a pesar de que es hijo de heredero de una de las fortunas más grandes de Cataluña pero se dedicó a la política vamos a decirlo así claro diputado obviamente se imaginarán que no del partido popular y la realidad es que parece esa vuelta al juego de las familias oye recordemos que la señorita indicada su padre era bien conocido porque había sido no sabemos exactamente como se dice la expresión capitán mayor o algo así del puerto de Barcelona es decir donde todos los señores ricos de la época entraban con su barco pues él estaba por allí y al final es de esta gente digamos que hay que colocar de cualquier manera la colocaron ya en la Generalitat con las loterías luego le intentaron de alcaldesa le dio la depresión que es una enfermedad seria no nos pongamos en cachondeo a esto según parece aparecía en temas de Rusia de mal parecer y al final hasta pues ya me le dio una patada en el culo vamos a decirlo así de claro para que vean que entre ellos tampoco es que haya mucho amor y cariño la realidad la han colocado de asesora justo cuando van a competir para la presidencia de la COE hombre nosotros dijimos blanco-negro también tenemos una cosa muy clara entre apoyar un candidato que está junto al independentismo u Garamendi con todo respeto preferimos al malo tonto a Garamendi que a los independentistas rateando por la COE y si la señora candidata no tiene nada que ver pues ya sabe que mañana la despida da asesora y demuestra que hay personalidad y que no hay un intervencionismo desde ciertos sectores familiares de Cataluña para volver a ser lo que jamás debieron haber sido en este país luego nos iremos por último a hablar de las elecciones intermedias que es un concepto muy curioso que intentaremos detallar de las elecciones que se hacen para elegir los congresistas de Estados Unidos cada dos años aquí saben que votamos cada cuatro allí consideran que es importante es una democracia un poco más cura que la nuestra que cada dos hay que renovar el congreso y en ese sentido las elecciones intermedias que puede dar la paradoja de que puede dejar un presidente de un partido y un congreso de otro partido también se renuevan 35 me parece senadores lo vamos a explicar en el último momento del programa y como decíamos empezamos con esa desesperación de la izquierda desesperación en el PSOE desesperación en el gobierno que para nosotros queda muy claro en ese comunicado que ha lanzado hoy el PSOE donde no explica nada pero vamos a intentar traducírselo rápidamente en Madrid 7 de noviembre el PSOE chija a Feijó que desautorice a Ayuso por sus declaraciones que envenenan la convivencia la primera clave quien haya leído el comunicado es unas declaraciones de esta mañana de Ayuso pero no han especificado que envenena la convivencia y se han dedicado a dar una retaila de explicaciones que realmente uno lo decimos con todo el respeto piensa que esta gente se droga porque es que no tiene otra explicación o están tan sumamente desesperados como hemos dicho hay encuestas que están hablando que van a perder todas las autonomías ojo a lo que decimos se van a quedar sin ninguna autonomía sin ningún gobierno autonómico y calculen ustedes la cantidad de personal que tienen que colocar descuenten los que están en la cárcel del PSOE pero los otros y muchos de ellos llevan toda la vida viviendo de la política y no hay explicaciones en el partido ni razones para justificar tal debacle decíamos ese comunicado el PSOE insta al líder de los populares bueno vamos con el párrafo anterior estas manifestaciones por cierto no dice cuáles carecen de todo respeto son completamente opuestas al clima de relaciones que deben mantenerse entre formaciones políticas en una democracia avanzada como es la española suponemos se refiere a cuando ha dicho que le deba haber picado a Sánchez que Sánchez era como Le Pen joder pues mira que le han dicho a fijo de todo y parece que ellos no mantienen ese clima de relación con el resto cuando la sociedad española insiste necesita más de la unidad suponemos se refiere a unirse con Bildu Esquerra Republicana asistimos por parte de un desarbolado fijo ustedes ven coherente vamos a ser aquí ya no hacemos análisis político hoy hoy hacemos cachondeo vamos a decirlo así claro hoy hacemos esto es una mierda vamos a decirlo así claro alguien ve normal que un partido diga de un desarbolado fijo a la importación de las peores prácticas del trumpismo y el bolsonarismo que la derecha quiere instalar en España para dividir a la sociedad hablan de dividir a la sociedad los que indultan al independentismo catalán hablan de dividir a la sociedad los que se apoyan en los que pegaban un tiro en la nuca a los suyos hablan de dividir a la sociedad los que inundan las redes de trolls para insultar y acosar hablan de dividir a la sociedad los que mienten con cada palabra pero insisten el PSOE insta al líder de los populares a que aclare si las declaraciones que Ayuso ha realizado esta mañana en un medio de comunicación están en sintonía con los posicionamientos ideológicos del partido popular que lidera y se han sido autorizadas por él claro el partido socialista nos deja una cosa muy clara que no habla ni Dios sin estar autorizado por el presidente flaco favor le hace este comunicado del partido socialista porque denota que allí nadie puede hablar como dicen ellos sin estar autorizado insisten más Feijó debe explicar si estas descalificaciones las suscribió forman parte de la hoja de ruta de la dirigente madrileña en su intento de camuflar ante la opinión pública en los medios de comunicación la complicada situación en la que se encuentra la sanidad pública madrileña por su responsable gestión miren aquí ya empezamos casi no vamos a tirarnos por el balcón porque no se merecen ni esto esta gente pero a rascarnos un poco la cabeza por decirnos rascarnos los cojones porque hoy hemos puesto de los ataques que ha habido ha pasado la casualidad que nos ha retuteado hoy Isabel Díaz Ayuso y a partir de ahí nos ha venido una avalancha de tarados vamos a decirlo así de claro y hemos puesto un gráfico que es disponible está en redes del tiempo de espera para las operaciones en toda España lo comentábamos ayer Madrid es la tercera de las mejores Cantabria la del señor Revilla es la peor Cataluña si no nos equivocamos es la segunda peor ayer por cierto nos equivocamos dijimos que Euskadi era de las peores no es de las mejores también Melilla es la mejor con lo cual si están haciendo una huelga aquí ¿por qué es? ah porque han abierto las urgencias hospitalarias y eso les hace algunos trabajar me cago en todo hombre pues entonces señores del PSOE no digan por la situación que se encuentra la seguridad pública madrileña no digan porque hay vagos que no quieren trabajar porque eso al final la gente lo entiende los ciudadanos lo ven y es muy difícil engañar con cosas tan evidentes digamoslo así de claro tú ganas 8-0 un partido y no puedes decir que has jugado de puta madre y que has sido el árbitro porque esto es la sensación de esta gente insisten seguimos con lo de insistir cualquiera de estas situaciones resulta intolerable y Feijó tiene que demostrar si es el líder de los populares aquí ya cachondeo o si es una marioneta de otros poderes incluida la propia Ayuso pues miren yo no me veo Ayuso sinceramente llevando la marioneta de Feijó son aparte tontos los que han escrito esto yo me gustaría ver la cara perdón del gilipollas que ha escrito esto en el Partido Socialista porque se supone viendo el texto y nosotros que saben que nos gusta perfilar personas esto lo ha escrito seguramente un líder del partido al que nadie es capaz de reírle ni una broma esto tiene que haber salido de la pluma directa o de un ministro o de un presidente o de alguien importante porque esto un gabinete de comunicación no permite escribirlo así de claro nadie ni el señor que dirige el tema de comunicación en el PSOE el señor Antolín ni ese señor que ha pasado por la Caixa por Dios puede permitir una vergüenza como esta esta solo puede haber hecho un personaje impresentable un personaje con miedo a lo que va a pasar temeroso y que cree que estas palabras van a conseguir algo porque no solo insiste si no acaba Fijo debe frenar esta deriva antes que sea demasiado tarde cuando se hace y se dice lo mismo que Pablo Casado fíjense que ya se acaba Pablo Casado se acaba como Casado devorado por Ayuso los españoles no se merecen la radicalidad y el enfrentamiento al que nos quiere llevar un PP arrastrado por Ayuso a su vez ayudado en la debilidad de Fijo en fin mucha pena vamos a decirlo así claro lamentamos haberles tenido que escuchar estas cosas la pueden disponer no solo hemos cogido directamente de Twitter pero suponemos está en todos los medios el comunicado es una auténtica vergüenza es la constatación de la desesperación de un partido de un partido donde cada vez está más claro que Sánchez ya está perdido y el partido en vez de reaccionar está desesperado muchos cargos se van a ir a la puta calle nos parece genial vamos a decirlo así de claro recordemos entre otras lindeces hoy se ha clausurado ese acto que quería hacer Sánchez para intentar acercarse digamos a los varones que no fueron a esos 40 años donde González dejó bien claro de que con Sánchez poco o nada y Sánchez quiso organizar un acto para demostrar que llevaba tres años gobernando y lo ha tenido que anular porque los varones se han negado a ir pierde según las encuestas todas las comunidades que se dice pronto pero jamás en la historia de la democracia y nosotros hemos insistido en un concepto muy importante España es de las democracias más jóvenes obviamente de Europa apenas llevamos 40 años pero todavía nos queda mucho que aprender y está bien vamos a decirlo así claro que haya rotaciones etcétera pues está bien que un partido que puede seguir el camino del Partido Socialista francés se desmorone como parece se va a desmoronar en las próximas elecciones y ya veremos que aguante tiene el partido con su candidato que mientras se dedica a intentar colocarse vamos a decirlo así de claro en alguna institución internacional con el dinero de todos lo decimos con claridad ya lo dijimos que una cosa eran los viajes pero ahora empieza a invertir en cosas extrañas hoy ha decidido lo ha puesto curiosamente lo ha retituado el partido unos minutos antes que su nota el gobierno de España compromete un capital inicial de 5 millones de euros ojo lo que van a oír si están en la cama lo de siempre gírense y den una patadita y digan oye escucha esto Manolo o María o quien sea para impulsar ojo la alianza internacional de resiliencia ante sequías lo vuelvo a decir la alianza internacional de resiliencia ante las sequías ningún país es inmune a sus efectos la lucha contra ellos requiere de una mirada y una respuesta multilateral y claro en la foto aparece la Van der Torpen saben esta mujer que debe estar enamorada de Sánchez porque es muy torpe vamos a decirlo así que confirma que Europa está en decadencia total gente así no se entiende que esté haciendo nada en Europa porque es claro su marido se ve que sí que es listo y se está forrando o se ha forrado con el tema de vacunas pero ella parece que de lista tiene muy poquito en todo caso la constatación de que Sánchez va a su aire le importa un huevo a España lo hemos dicho últimamente lo único que quiere es buscar una salida porque sabe que en España no la tiene y fuera la tiene muy difícil ¿qué hace? tira del dinero de todos los españoles imagínense cuántas cuotas de autónomos son 5 millones de euros hagan sus números cuántas empresas pequeñas se podrían salvar con 5 millones de euros cuántos trabajadores que no cobran por la crisis y se van a ir a fogasa podrían cobrar con esos 5 millones de euros pues no el presidente que va recuerden en dos aviones el oficial y el de detrás por si se estropea el primero a una cumbre del clima pues no ha de gastarlo en la resiliencia ante las sequías en fin son una auténtica banda una pandilla vamos a decirlo así que no merece ningún respeto y está claro que pueden perder todas las comunidades y está claro que ya manejan esas cifras y de ahí esta desesperación continuada del partido socialista al que también obviamente se pueden imaginar se está sumando Podemos e Iglesias ataca con todo ya parece como aquellas divisiones panzer de la segunda guerra mundial la guerra del ámpago la blitz no me acuerdo como se llamaba ahora de que va a saco y da igual bueno este parece más los rusos que recuerden que si había que enviar un millón de soldados y mataban 900.000 enviaban luego dos millones más y ganaban al final por cansancio pues este señor parece que está totalmente desesperado también porque este fíjense el detalle este ya no chupa de la política pero chupa de todos los aláteres de la política y sabe que cuando queden fuera van a quedar también fuera los suyos y es una cosa real y es una cosa que no debemos olvidar nosotros hemos dicho al principio del programa que haríamos algún pequeño consejo al partido socialista pues miren le diríamos primero que se tranquilizaran segundo que eliminaran toda esta pandilla de trolls delincuentes que tiene en esta organización criminal si no lo hará el león más pero si no que lo eliminen fuera y tercero que atacar como se está atacando Ayuso porque saben que va a sacar incluso la mayoría absoluta o va a estar cerca le está dando más votos a Ayuso pero son tan burros que no lo ven no puedes atacar con cosas infantiles con la sanidad miren que seguramente hay cosas para atacar a Ayuso pero empezaron con aquello del hermano que no fue a ningún lado luego con lo de la sanidad cuando resulta que está abriendo las urgencias hospitalarias ahora que si los médicos trabajan mucho y se cansan no sé con qué vendrán luego que hay que pagar más a los actores y que Ayuso no fue un estreno en el cine porque son argumentos peregrinos y quizá lo que deberían hacer en el Partido Socialista es primero limpiar a todos el equipo de comunicación que tienen porque una o son muy burros o dos o aceptan cualquier subnormalidad como explicación y segundo ver las encuestas y ver que están cayendo en barrena y a veces cuando uno cae en barrena lo que ha de hacer es humildad reconocer que te has equivocado e intentar salir del paso en esa situación pero está claro que esta gente ni lo sabe ni tiene idea de cómo gestionar un problema como este y la realidad es que el problema no sólo va a estar ya en ellos sino que su nefasta gestión está implicando a todos los españoles y tenemos ya decisiones que nos van a perjudicar obviamente a todos aparte del gobierno esa huelga al transporte que va a empezar este domingo me parece que va a ser bastante más directa y eficaz que la que hubo en marzo que recuerden que en algunas comunidades fue un auténtico caos pues parece que esta vez se van a unir todos los transportistas y esto no va a ser una huelga de dos minutos porque aquí hay mucha gente insistimos y no sólo hablamos de los transportistas también los pequeños negocios las empresas las PYME que se están hundiendo están siendo violados por la ministra de Hacienda a impuestazos están siendo atacados por toda esta pandilla de buitres y encima les dicen como en esa carta que no son buenos ciudadanos y ese es el problema que no gobiernan para los ciudadanos no gobiernan para nadie gobiernan sólo para aquellos que los votan aunque sean unos vagos y parásitos para los sindicatos los come mariscos toda esa gentuza recordemos aquello de ayer de apoyar que deberían apoyar a todos los trabajadores los trabajadores de Twitter que se van que no cobraban el sueldo mínimo interprofesional y no apoyan a las empresas que cierran no son unos auténticos sinvergüenzas que se les está acabando el tiempo y el problema es que hay gente en este país que cuando se les acaba el tiempo y las oportunidades no tienen ni la mínima dignidad para irse simplemente atacan insultan y algunos miren lo hemos explicado muchas veces que nos hemos pateado la guerra de Cataluña pues nos entra la risa la risa tonta también hay que decirlo nos entra la risa tonta pues si nos tuviéramos que preocupar por esta gentuza pues que quieren que les diga seguramente pues estaríamos hace años retirados de la vida y estaríamos dedicados no sé a hacer yoga o cualquier gilipollez varia perdón si alguien hace yoga que debe ser súper interesante no quería meterme ahora con camisas de once varas pero la huelga del transporte preocupa obviamente debe preocuparnos a todos pero preocupa también obviamente al sector de distribución porque en esta ocasión sí que podemos si se mantiene durante largos días llegar a algún tipo de problemas de abastecimiento y estamos además en una época con el Black Friday como hemos dicho a las puertas a finales de mes y estamos en la época donde muchos comercios y muchos negocios querían y creían que podían hacer un poquito de caja antes del desastre de la cuesta de enero pues parece que no va a ser así y parece que se va a complicar el otro día vamos a hacer una anécdota rápida estaba de movilidad y tuve que poner gasoil en calefacción con anécdota personal y le pregunté al señor digo ¿y cómo va la de esto? dice mira dice el año pasado a estas alturas dice y no es la ola de calor obviamente prácticamente cada día hacíamos un montón de servicios ahora como quien dice hemos venido a traerte a ti la gente está esperando no tiene dinero yo pagué el doble que el año anterior para hacerse una idea y puse 500 miserables litros tampoco es que puse mucho más y esa es la realidad la situación empieza a ser desesperada para muchos y ojo que el crudo invierno no ha llegado hay que estar atentos y todo eso pasa además ante la mirada extraña digamos del partido popular que envía a su líder a hacer las Américas cuanto menos extraño suponemos saben que aquello que hay muchos gallegos por todo el mundo y suponemos que fijo pues hay que haber algunos amigos que tiene por Uruguay por Centroamérica etcétera etcétera se ha olvidado cierto es del tema de la sedición se ha olvidado el tema del Consejo General de Poder Judicial parece que en eso no se ha hecho caso porque son temas que claro que hay que hablar y que hay que extenderse pero que no interesan a la opinión pública a la opinión pública le interesa lo que parece que va a ser el tema fundamental de Fijo tras esa gira americana que es el bolsillo de los ciudadanos mientras ha dejado aquí Ayuso al frente de la oficina vamos a decirlo así claro y Ayuso que saben que no pierde ninguna ocasión en decir las cosas pues ha aprovechado ha dicho lo de que ha cabreado tanto al señor Sánchez lo de que era el Le Pen de la izquierda y bueno esperando esa oportunidad fíjense que este binomio al final está haciendo mucho daño al Partido Socialista porque el Partido Socialista le está haciendo la campaña directamente a Ayuso bueno y este sindicato AMITS o no sé cómo se llamaba de médicos le están haciendo la campaña a Ayuso de una forma fantástica se deben estar frotando las manos en el cuartel general de Ayuso porque no solo están arrasando sino que el contrario lo está haciendo peor todavía para que lo arrasen más vamos a ver a la vuelta de Fijo si atendiendo a la frase de de ese escrito del PSOE dice algo Ayuso suponemos lo lógico y coherente es que ni responda fijo no seas tan cazurro de cagarla calladito a veces estás mejor aunque algunos en estos tiempos parece que callados no les va estamos hablando de Pablo Iglesias suponemos ya no tiene la boca ocupada en otras actividades y según parece le quiere dar a la lengua no solo a la lengua que se están ustedes imaginando que son ustedes unos mal pensados por favor que este es un programa serio y responsable pero la realidad es que parece que le da la lengua contra Yolanda ayer decía que era una estúpida no con esas palabras indirectamente oye ha dicho que nunca lo dijo indirectamente ni lo insinuó no que va no yo jamás diría ni he insinuado que Pablo Iglesias se dedica al arte culinario entre vegetación femenina por favor que piensan que estoy diciendo pues nada que planta plantas coño que la gente es mal pensada me ha entrado hasta la risa tonta y la realidad es la que es dicen que se magnifique si Yolanda va a ser candidata o no parece que no la quieren y nosotros insistimos que aquí la jugada está muy clara y de ahí vienen también los nervios porque se imaginan que los nervios en el gobierno van por doble hilo van los nervios de que si se nos pone muy nervioso Podemos y revienta vamos a las elecciones antes y se nos acaba el chollo muy deprisa vamos a decirlo así de claro y no lo quiere el gobierno fijo tampoco parece que lo tenga muy claro que lo quiera pero entonces intentan jugar un poco a la ambivalencia Pablo se apoya en la madre de sus hijos vamos a decirlo así según parece es la única que le permite apoyarse ahora habrá cogido kilos el chico y parece que se apoya en ella para intentar derrotar a Podemos que parece que es la bicefalia ahora que existe en el partido y Yolanda sin estructura de Podemos como se puede imaginar sin estructura del partido comunista como se puede imaginar pues solo tiene un camino que por cierto nos ha hecho gracia que lo hemos explicado muchas veces y hoy algún medio lo ha empezado a citar la puta bola de cristal se ve que se extiende a algunos medios de comunicación que obviamente no nos citan más faltaría por Dios pues que es juntarse obviamente con el partido de Sánchez un desesperado y una desesperada y que se rajen entre ellos eso sería bonito pues por ahí parece que van los tiros mientras al pobre Pablo según parece no le han vuelto a dar la plaza de profesor en la universidad porque no tiene experiencia política lo hemos dicho con ironía o sin ironía está en el segundo café claro follarte a alguien para meter la ministra eso no es experiencia política Pablo coño seamos sinceros eso es otro tipo de experiencias pero no es política la política es otra cosa de verdad nos haces decir cada cosa Pablo suerte que nos tienes bloqueado y no nos escuchas porque si no tu puto podcast sería nuestro puto podcast también en fin nos permites estos momentos de gloria y diversión que fíjate que ya no podemos hablar de Mejide pues al menos hablamos de ti Pablo y mientras pasan más cosas unos hablan mucho otros intentan hablar mucho hablamos de Macarena Olona que dice que Vox ya es pasado nosotros pensamos que de error tras error hoy ha salido en el país que qué quieren que les diga miren que hay medios para hacer una entrevista pero salir en el país parece como diciendo yo ya no soy nada de Vox y hablo con vosotros es la sensación de este fuera que podría ser una estrategia de comunicación inteligente claro si detrás hubiera algo y nosotros somos de los que pensamos que Olona las irá disipando lentamente intentará esos 500.000 firmas que repetíamos ayer quiere decir 10.000 firmas por provincia como media y con todo el respeto alguien se cree que va a sacar 10.000 firmas en algunas provincias o 30.000 en otras sin estructura con esos 10.000 euros que dice que le están llevando de su bolsillo no creemos que se va a quedar en alguien dando conferencias por España hasta que a alguien se le acabe el dinero y luego desaparecerá lentamente error tras error tras error y uno en política puede cometer un error podemos perdonarle hasta dos errores pero cometer cada vez que hablas un error parece que no es precisamente lo que se espera de un político en este país tampoco sabemos que se espera de ciudadanos que finalmente el 9 y el 10 de enero hacen su congreso donde van a elegir al nuevo liderazgo o la nueva liderazga y Arrimadas no sabe todavía si se va a presentar o no ayer como comentábamos en esas filtraciones de la ejecutiva de ciudadanos que pasa algún diario pues decían cosas brillantes como que cobraba 160.000 euros al año hombre parece una frase destinada a putearle y está claro que todos sabemos y aquí sí que incluimos a todos ustedes que todos sabemos que Arrimadas nadie le va a pagar 160.000 euros al año fuera de la política seamos sinceros 160.000 euros al año Arrimadas ¿para qué? ¿para montar un pollo? así de claro alguien que ha destrozado la había medio destrozado Rivera tampoco nos engañemos pero que ha destrozado un partido que podría ahora estar funcionando bastante bien pues la realidad que no sabe si se va a presentar y nosotros insistimos se presente o no el partido ya veremos si llega a las elecciones en el caso de Madrid de las municipales ya veremos si Villacís que parece que es de los pocos activos que le quedan va a tener alguno por ahí algún diputado por Málaga y tal pero que entre nosotros más tonto no puede ser tampoco sabemos que nos escucha le damos un saludo es que bloquearnos a veces por gilipolleces como dice este fulano pues al final nos reímos siempre pues que decíamos les queda pocos activos seguramente Villacís es uno de los pocos y la inteligencia creemos que la llevará seguramente a estar de la mano bien como independiente o bien como no independiente del partido popular no parece que tenga recorrido mucho más ciudadanos en Cataluña como saben en esta la candidatura de Barcelona se fue la candidata y dijo que no quería saber nada no tienen ni candidato no tienen nada es un partido en total desaparición como también estaba en total desaparición pero vino Blancanieves y los siete nanitos y les salvó en este caso vino Sánchez el independentismo en Cataluña recuerden que uno de los personajes más curiosos del independentismo en Cataluña era la señorita el sarta decimos señorito señora porque sinceramente lo desconocemos una rubita que iba haciendo llevó lo de las loterías que nos vendieron que era una máster del universo no sé qué resulta que sí que estuvo en Estados Unidos pecada por la Caixa obviamente trabajándose al señor Sala Martín al señor de las chaquetas al señor este que le pagaban él decía que era catedrático en la universidad lo hemos explicado alguna vez sí no era catedrático técnicamente en la universidad que eso es una cosa seria sino era una cátedra que le pagaba una empresa española por estar en una universidad que cambie un poco el tema pero bueno él fardaba de eso no sé qué bueno en fin decía que era de los tíos más listos y nosotros hemos visto que le han dado siete veces en Nobel en fin o sea que se dedicaba al oscuro arte como Pablo Iglesias vamos a decirlo y se trajo esta chavalita para aquí familia de bien de todas las familias estas de bien de Barcelona que cuando parecía que iban a llevarla a la candidatura de alcaldesa de Barcelona pues se ve que le entró una depresión según parece le entró un día antes de que se publicaran que estaba implicada en el tema de Rusia escrito con amor vamos a decirlo así y según parece en alguna comunicación alguna cinta ¿saben aquello de mentiras? cintas de vídeo y sexo algo así no me acuerdo pues alguna historia de estas digamos curiosas de hablar más de la cuenta hay gente que coge muy rápido la confianza y cuando están en un ambiente distendido pues dicen cosas que luego si salen pues hombre sobre todo si tienes un perfil de upper diagonal medio pijilla pues ¿qué quieren que les diga? esto no es el OnlyFans vamos a decirlo así de claro en fin la señorita sabrá pues bueno la cuestión de esta señorita que nos estamos entreteniendo un poco con ella es muy sencilla y fácil la han nombrado asesora de Fumén del Trabajo y ustedes dirán ¿y qué puñetas es eso? pues miren Fumén del Trabajo es la asociación de empresarios en Cataluña que ha presentado como candidata a su vicepresidenta para luchar contra Garamendi Garamendi que saben que en este canal tenemos un especial interés en él porque pensamos que es un auténtico incompetente y dijimos que cualquiera que se presente contra él debería tener nuestro abrazo pero claro ahora nos entra la duda se presenta alguien cuya vicepresidenta contrata al mundo el independentismo de las familias cuyo presidente es de las familias catalanas vamos a decirlo así claro de estas de toda la vida diputado un montón de años y te da la sensación extraña de que parece que quieren volver a hacer aquello que tanto daño ha hecho este país y miren aquí ya nos van a echar una bronca en el chat aquí ni soflamas ni leches pero entre un tonto como Garamendi y volver con independentistas como esta señora tenemos muy claro que decidir preferimos al tonto y alguno dirá no que la señora no la ha contratado seguramente Virginia Guinda o Guindo o algo así no sé exactamente como se llama pues nada la señora ha contratado que la despida mañana es vicepresidenta y que demuestre que no tiene ningún vínculo con el independentismo porque yo entiendo que cualquier asociación de empresarios de fuera de Cataluña cuando sepa esto va a negar su apoyo a esta persona porque así no se puede ir por el mundo y acabamos como decíamos hablando de esas elecciones intermedias en Estados Unidos que es una cosa un poco extraña vamos a decirlo así de claro que para decirlo es unas elecciones que se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre cada dos años es curioso esto de los americanos de explicar y es donde en el fondo se renuevan vamos a decirlo se llaman elecciones de medio mandato también se hacen cada dos años en el punto intermedio de la legislatura y se eligen los 435 escaños de la cámara representante de Estados Unidos estamos leyendo no piensen que esto miren que improvisamos mucho pero esto lo hemos tenido que leer porque no lo sabemos y sobre 35 de los 100 del senado de Estados Unidos además se eligen los gobernadores en la mayoría de estados y son las elecciones que pueden poner un momento complicado al gobierno de Estados Unidos porque puede poner a todas las cámaras en contra del presidente y esto las elecciones empiezan en unas horas mañana en el programa de noche seguramente por horario quizá no tengamos resultados todavía en algunos estados sí admito que desconozco si se pasan informaciones hasta que cierren todos los estados pero bueno que lo vamos a conocer entre mañana y pasó mañana y puede significar un punto de inflexión importante en Estados Unidos y en Estados Unidos es aquella frase de que cuando se constipa el resto del mundo perdón cuando estornuda el resto del mundo se constipa y no hay que negar una cosa que el mundo ya está constipado o sea que si la cosa se pone más fea nadie sabe qué puede pasar hay teorías para todo nosotros no entramos en esas teorías conspiranoicas porque si no vamos ya tendríamos invadida Ucrania Polonia Taiwán no sé cuántos países más pero sí que es cierto que es un tema que preocupa porque puede darse una situación paradójica y precisamente ahora el mundo no está para muchas hostias vamos a decirlo así España no lo está el mundo parece que tampoco nos hemos extendido un poquito más del habitual al menos hemos ido hoy a nuestra ahora vamos a sintetizar Patreon Canal Transferencia nos vamos a emplazar a mañana y sí que les decimos una cosa que pensamos que esta semana con la fiesta de la Almudena iba a ser una semana bastante tranquila lo admitimos nos hemos equivocado está siendo de una intensidad brutal no queremos ni saber cómo serán los próximos días nosotros vamos a intentar seguir explicando historias vamos a intentar seguir tomándolas a veces con filosofía e intentar como siempre que la política sea un poquito más afable tras este programa nos emplazamos a mañana como siempre simplemente seguimos vamos a ver